La Sociedad Científica Internacional de NIR ha estado casi siempre regida por su comité ejecutivo formado por hombres. Ser la primera mujer que alcanza esa presidencia, ser española, ser de Córdoba, pues me da muchísima alegría, me encanta. La tecnología NIR es una herramienta de control de calidad. Nace muy ligada al control agroalimentario, pero posteriormente se ha ido desarrollando y tiene aplicaciones en medicinas, en farmacias. Una de las ventajas es poder etiquetar en una de las cosas que estamos trabajando, el complementar la tecnología también con tecnología de la información y de la comunicación, ligar la información que sale del sensor con móviles, para que tu consumidora compres un jamón, le hagas tu foto con tu móvil de tu código QR, y puedas acceder a la información del origen, de la composición en ácidos grasos, de qué tipo y eso, para vinos, para aceites. Mi principal función como docente es formar a estudiantes de Ingeniería Agronómica. Imparto asignaturas relacionadas con la tecnología de espectroscopía de infrarrojos cercanos, que es mi campo y mi área de investigación desde hace más de 20 años. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo son las personas. Tenemos un equipo muy cohesionado. Luego, el feeling que tengo con los alumnos. O sea, me siento muchas veces muy alumna, me siento casi más alumna que ellos, digo, muchas veces. Yo quería ser ingeniera. Tenía un hermano ya estudiando Ingeniería, el mayor de mi hermano, y yo quería ser ingeniera.